suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu love muchas bendiciones para ti para los tuyos virgo vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario comparte por favor dale un me gusta para ayudar al canal recuerda virgo que son lecturas generales no personales toma lo que sea para usted y de ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el ven usted tu signo virgo también por favor síguenos en nuestro canal victiana tarot angelical espiritual donde impartimos mensajes espirituales para elevar tu energía de parte de los arcángeles sin más preámbulos vamos a ver cómo están tus energías virgo y que tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos parece que hay como un final de un problema de unos chismes de una energía negativa y veo como que alguien te quitó algo o algo que te pertenecía o te tocaba a ti se lo dieron a alguien más puede ser algo injusto o una confabulación o algo así si es en el trabajo puede ser que un ejemplo un ejemplo tú trabajas duro y mereces un aumento mereces mejor posición mereces avances y tu jefe tiene una amistad y le da el puesto a la amistad o el aumento a la amistad o a su familia y a ti te dejan afuera cosas como esas injustas veo que hay secretos como que cuchicheo tú lo presientes algunos de ustedes parece que fueron engañados por una persona en cuanto al área emocional puede ser que haya sido abandonado en el área del amor o alguien te haya prometido algo que no te cumplió o haya energías de triángulos amorosos aquí está el signo de león, sagitario, piscis, géminis energías de finales de algún tipo de karma algunos de ustedes tenían una relación karmática con alguien y pensaban que era un alma gemela veo como que es el final de esa etapa o las energías que quedan se van se termina un proceso en tu vida para tu poder avanzar escucho, agradece y deja ir que viene lo mejor y la mejor versión de ti aquí está el signo de géminis, escorpio, capricornio se termina una, esto no es bueno esto es como que se termina una etapa de sentirte atado por todas partes me dicen que hay alguien como que se la ha pasado chismeando sí, secretos salen a la luz situaciones monetarias que estabas esperando que se regularicen o manifestaciones llegan a ti energías de estar mejor feliz en el área del amor, sentirte más en paz algunos de ustedes han tenido grandes pérdidas o abandono y viene como cambia las cosas, me dicen hay una final para un nuevo comienzo tu vida renace, tu vida se recalcula hay una celebración, te piden que mantengas la fuerza, la esperanza energías de que Dios te ayuda, nuestro Señor Jesucristo te ayuda y también un contrato muy fructífero viene a ti que estás como luchando por ello, es algo como que te toca puede ser que tú sientes como que alguien que conspira en contra tuya porque veo como mucho pleito, mucho chisme, mucho ataque verbal o mucho cuchicheo, mucha gente malintencionada algunos de ustedes tienen vecinos que son brujos viene un nuevo ciclo en tu vida, puede ser que te alejas de donde estás me dicen cambian las cosas, mira hacia donde quieres ir que el ángel del amor y de la paz viene hacia ti esta energía negativa no va a poder alcanzarte tú te respetas mucho y te van a tener que respetar energía de curación para los que necesitan esa curación divina más que me gusta que nuestro Señor Jesucristo está de tu lado lo cual es el sanador en el universo viene mucha protección para ti, mucha ayuda veo que te has sentido víctima de las circunstancias y eso se va a soltar, me dicen eso se deja detrás te vas a ver como más guiado atrayendo lo que tu corazón desea lo que esperas subconscientemente lo que tu alma está atrayendo y esperando hay una energía de sentirte más fuerte de sentirte más en paz hay una liberación para ti como ser humano, Virgo Virgo, me dicen agradece que no tienes idea de lo bien que te vas a sentir te vas a sentir como en casa porque las cosas van a empezar a moverse y la cruz acuesta que has llevado se va a remover veas a llegar a una meta que tú pensabas que no era posible llegar también te veo como que vas con cuidado en tu vida algunos de ustedes le piden que hay algo karmático o alguien karmático o que no quiere desprenderse de tu vida o que quiere regresar contigo y eso es un gran no, Virgo una persona del pasado o una persona donde ha habido mucho abuso de muchas especies me dicen que tú vas a triunfar que tu suerte no te la van a poder quitar que tomes decisiones buenas para ti donde hay rechazo es un no y te están cuidando te están ayudando a que tú logres el avance aquí veo que hay una transformación y cambio de ti alguno se va a cambiar su vehículo y veo también que tienes personas que han fallecido que quieren ayudarte en tu transformación que quieren liberarte que quieren soltarte de algún tipo de nudo que estás que quieren enviarte luz y buena suerte enciende una luz blanca a tus ancestros y dale las gracias, Virgo Virgo, vamos a ver esos chismes y esa situación qué es lo que pasa qué es lo que liberas tú gente que quiere como romperte el corazón también gente que habla de tu vida privada o personal gente que te querían quitar puede ser en el área de trabajo para uno de ustedes situaciones monetarias veo como que celebran viéndote triste gente mala que te han cruzado los caminos o que tú has tenido que soportar me dicen bien un descanso qué consejo hay para Virgo enfócate en amarte enfócate en recibir tu realidad será diferente aquí veo que en unas cuantas semanas tienes como algún tipo de sorpresa no te culpes no te presiones simplemente avanza vas a sentirte pleno cuando des un gran paso decides salir de manipulación qué necesita Virgo ahora mismo entender o saber o qué le llega poner límites a la gente un escudo límites quédese usted para allá veo que ahí viene una mejor versión de ti me dicen que tu vida va a cambiar nuevas energías tú sabes quién eres a ti no te van a estar parando me dicen no te van a estar parando no te van a estar deteniendo viene como una gran orientación hacia ti un cambio divino un proceso hermoso donde tú vas a poder como respirar me dicen respirar parece que no te van a estar parando parece que no te dejaban no te dejaban no te dejaban respirar veo una gran oración contestada para los virgonianos para que recibas paz para que se alejen la negatividad si había gente en tu contra ya sea en tu entorno vecinos trabajo eso se va a ir eliminando me dicen si te escuché si te escuché si estoy contigo y si vamos a ayudarte lo que indica que nuestro arcángel Miguel va con su corte celestial a ayudarte a ti virgo virgo muchísimas gracias y muchísimas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma por favor dale un me gusta comparte y síguenos bye bye virgo bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones